Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Merlin Hessen y me dedico a la neurogastronomía aplicada aquí en Venezuela y en Latinoamérica. Muchos me preguntan, ¿qué es eso de neurogastronomía? ¿Cómo se come eso? Y se come así de fácil. Es una herramienta increíble que nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro en la experiencia gastronómica, permitiéndonos crear momentos y espacios que generen felicidad. La neurogastronomía aplicada se puede desarrollar por dos áreas. Una, lo que tiene que ver con la gestión humana, desde la neurogerencia, desde la gestión de las emociones y por supuesto desde el análisis de la experiencia gastronómica a través de los talleres, certificaciones y el diplomado en neurogastronomía aplicada. Son actividades vivenciales donde se desarrollan neurocatas, se analiza cómo nuestro cerebro crea el sabor, cómo las emociones pueden influir dramáticamente en la manera en que percibimos el sabor, inclusive hasta entender la siguiente frase. Prepárense, el sabor no existe, es una ilusión del cerebro. Cuando uno se da cuenta de la dimensión de lo que eso significa y lo que pasa en nuestro cerebro es algo que cambia la realidad, porque precisamente el sabor es una metáfora de la realidad. Tampoco existe. Todo es una percepción de nuestro cerebro de acuerdo a nuestro estado emocional. Nuestras emociones son las que rigen la manera en que nosotros percibimos el entorno. Entonces imagínense ustedes, de acuerdo a cómo decides vivir tu vida, feliz o triste, la realidad que se manifiesta ante ti va a ser coherente con lo que tu cerebro necesita para sentir esa misma emoción. Cuando empezamos a ver la línea de tiempo que trasciende la puerta de nuestro negocio, en eso se concentra la neurogastronomía aplicada como una gran herramienta. Aquí en Venezuela somos el país pionero en neurogastronomía en toda Hispanoamérica. No hay diplomados como los que se están ofreciendo en nuestro país que lidera la Asociación Venezolana de Neurogastronomía, que tengo la fortuna de dirigir. Ya son más de 250 alumnos que se han ido graduando de nuestro diplomado y por supuesto personas a lo largo y ancho de toda Venezuela que hemos tenido la oportunidad de conocer para brindarles una herramienta que los ayude a ser mejores personas, a crear mejores experiencias y sin duda que he tenido la oportunidad de recorrer este hermosísimo país. Están ocurriendo cosas tan pero tan valiosas que no hay esfuerzo que pueda ir en contra de esa realidad. Y en eso es donde nosotros nos concentramos hoy en día.